Desde Chunta, donde se está, en cuanto a las comarcas, pedimos que se refuerce el papel de las comarcas, que se mejore la financiación comarcal y que no se reduzca el número de los consejeros. El proyecto de ley lo que propone es reducir el número de consejeros comarcales sin más. Nosotros proponemos elección directa por parte de la ciudadanía, y no como viene siendo hasta ahora, y limitación del gasto en los cargos públicos y en los cargos de confianza. En Aragón todavía falta por crearse y así cerrar el mapa comarcal, la última comarca. Estamos hablando del área metropolitana de Aragón, es totalmente incomprensible, no tiene ningún sentido que todavía no se haya cerrado el mapa comarcal.